¡Suscríbete! 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 ¡Papá empezó la mano de la vida, ¡Nos hacía un año pasado, ¡4 millones de años! ¡2 mías que la gente se beat no fue por la vida! Mi papá me ha sacado mucho. Mi papá me ha sacado la piscina de los niños. Me ha sacado mucho. Me ha sacado mucho. Mi papá me ha sacado mucho. ¡Vamos! La opa en Goluna, yo, y sí, digo, puta, el sexo no me va a Ola. No, no, papá, ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!